Y bueno, pues hoy les tengo otro anecdotario, hoy les voy a platicar igual otra cosita, va a ser un episodio más breve, ya que la siguiente semana ya tenemos otra invitada, de hecho regresa una invitada que ya estuvo en uno de los primeros capítulos, no les voy a decir quién, pero lo van a poder ver y escuchar la siguiente semana, va a ser un episodio muy padre también, entonces estén al pendiente, pero el día de hoy va a ser más corto, va a ser un anecdotario. Y bueno, pues, ¿qué les voy a platicar hoy? Les voy a platicar del día que entrevisté a un ganador del Oscar, y el día que conocí justo a un ganador del Oscar, ya platiqué un poquito de esto en un episodio anterior, en el que les platiqué cómo conocí a cuatro de mis seis directores favoritos, y hoy les voy a contar más a detalle, a detalle, perdón, del día que entrevisté a Damon Chazelle. Damon Chazelle es un director que más que nada es reconocido y conocido por su excelente trabajo en La La Land, en esta película de la que ya he hablado también infinidad de veces, y ya deben saber cuánto amo esta película, y qué tan importante es para mí, y pues justo pude entrevistar este director la última vez que estuvo en México ya, bueno, ya hace más de un año, fue el año pasado, en enero cuando vino, pues sí, a promocionar Babilón, y pues les voy a platicar de eso, entonces, pues ¿cómo comenzó todo? Bueno, primero fue que ya estaban circulando los rumores de que tal vez iba a haber algo de Babilón, y luego ya se confirmó que iba a venir Damon Chazelle, y obviamente pues el protagonista de la película es un actor mexicano que se llama Diego Calva, es un muy buen actor, y pues obviamente por esa parte del tour de prensa fue en México, en la Ciudad de México, y sí, tristemente no vino Margot Robbie en esta ocasión, pero bueno, ahí yo ya la había conocido, ya pude haber platicado con ella, como les conté en el episodio anterior, entonces no, pues no, no dolió tanto, vaya, que no viniera, entonces, pues sí, solo vinieron ellos, pero luego se dio la sorpresa que también vino la productora Olivia Hamilton, que a su vez es la, no solo es la productora, también sale en la película, tiene un papel no muy importante, pero sí importante en una de las escenas que más le gustan de la película, si no es la que más me gusta de la película, que es la escena en la que nos enseñan cómo empezaron a grabar las escenas cuando por fin ya hubo sonido en el cine, esta escena que es súper tensa y también muy graciosa, pues ella sale en esa escena, y junto en otras, pero pues ella igual es la productora de la película, y además es la esposa de Damien Chazelle, entonces, pues vino también, y pues de hecho no nos habían dicho eso, fue como de último minuto, entonces, pues no, yo tristemente no tenía una pregunta para ella, pero le pude hacer la misma que le hice a Damien Chazelle, y bueno, entonces pues ya me confirmaron que iba a venir, también, y pues yo le mando un mensaje a Tania, que ya he platicado de Tania, y ella fue la madrina de este podcast, que es alguien con quien llevo colaborando en medios ya por muchos años, y pues le digo, hay que buscar para poder ir a ver esto, porque yo sí, o sea, yo ya le había contado que, que tanto admiraba a Damien Chazelle, cuánto, pues si me hubiera, no quería conocer y que se había oportunidad de entrevistarlo, que obviamente me lamentaba que hacía de todo para ir, para estar presente, acomodado en mis horarios, y yo estaba así o sí, y justo de hecho, el día de todo esto fue un domingo, o sea, fue en fin de semana, y pues sí, fue, estuve casi todo el día ahí, pero pues ha sido uno de los, de los mejores días que, que puedo decir que he tenido en medios, la verdad, y bueno, pues entonces ya pasa, pues sí pasa todo, todo esto, pedimos las acreditaciones y nos las dan, y entonces ya, pues primero, pues toco fusión de prensa, fui a ver la película, y bueno, igual ya de la película ya he hablado mucho, no voy a ahondar tanto en ello, pero les vuelvo a decir que si no la han visto, es una película que la tienen que ver, es muy divisoria, pero a mí me encanta, y para mí es la tercera mejor película de lo que va de esta década, y es una gran película, en serio, sí, también les digo, acepto las opiniones de los que dicen que es, que es una muy mala película, también acepto esas opiniones, aunque sí, están equivocadas, perdón, pero si no la han visto, la tienen que ver, porque pues justo, o la amas o la odias, y pues es una que sí la tienen que ver, bueno, entonces ya, pues ya llegó el domingo, llegó el día, yo ya estaba preparado, ya tenía todo, aunque de hecho me faltaba una cosa, no tenía el cable del adaptador del iPhone para poder conectar mi lavalier, el lavalier es un micrófono chiquito, que es el que uso principalmente, sí, para cuando tengo pues entrevistas en alfombras rojas, o entrevistas como tal, o justo para grabar el podcast, es el micrófono que utilizo ahorita, entonces me faltaba el lavalier y digo, el adaptador para lavalier y justo ya había llegado, lo bueno es que todavía no había gente formada, llegué muy, muy temprano ese día, porque sí quería tener un muy buen lugar para garantizar que sí lo entrevistara, que decía entrevistar a Damien Chazelle, entonces, pero dice, ay no, no tengo el adaptador, y afortunadamente pues como esto fue en Carso, en las afueras de la plaza de Carso, pues enfrente está Antara y está la mega tienda de Max Store, entonces ya fui y compré el adaptador, y ya me fue a formar, literal fui el segundo formado, y pues bueno, lo padre de ahí es que conoces a otros de prensa, platican sus experiencias, obviamente yo platiqué con gente con muchísima más experiencia que yo, y siempre es padre estar escuchando sus anécdotas y todo, y también compartir las mías, y pues la verdad, yo siendo sincero, no estaba nervioso, lo único que sí estaba medio nervioso, era que no quería, a pesar que ya tenía, pues sí, ya tenía años con él, de que pasó esto, ya había hecho cosas similares, pero pues obviamente nunca había entrevistado a un ganador del Oscar, o sea para mí sí era algo importante, y aparte uno de mis directores favoritos, entonces dije, pues la pregunta, la pregunta que tengo que hacer, porque entré como medio digital, no obviamente como medio tradicional, la fila de los de medio tradicional son, pues los de, los de televisión, los de radio, ahí, ahí van ellos, nosotros como medio digital, que somos más chiquitos, estábamos en otra zona, designada justo para nosotros, aunque también igual ahí ese día, metieron a algunos fans justo ahí, entonces, pues también, había, pues había de todo, pero principalmente los que estábamos formados ahí, éramos de medios digitales, y ya nos, nos metieron, y pues obviamente cuando estás en esto, incluso, en televisión, aunque a los de televisión, si les dan más tiempo, y con los de medios digitales, pues tenemos, realmente solo tenemos tiempo para una pregunta, a cada persona del talento, ¿no? Solo, y pues ahora sí que lo que dure, la, la respuesta, pues ya, cae en cuenta del, del talento, y obviamente, pues qué tan buena es tu pregunta, ¿no? O también, incluso tu pregunta puede ser muy buena, y la respuesta es súper corta, porque como tienen que atender a muchos medios, pues obviamente también ellos saben, que no se tienen que explayar, y darte, pues una respuesta de más, pues sí, de más de un minuto, un minuto y medio, o sea, lo mucho, sí puede ser, un minuto, un minuto y medio, a mí con MHSL, su respuesta, duró 30 minutos, y además, no solo les voy a platicar, también les voy a, pasar las, tres entrevistas que hice ese día, este, por medio de audio, en Spotify, va, pues sí, va a estar en audio, son dos entrevistas en inglés, y una en español, y, bueno, en YouTube les voy a poner, ahí el video, por si lo quieren ver, y ahí ya están subtituladas, las, las entrevistas en inglés, este, entonces, pues sí, ya, ya estaba ahí, yo estaba preparando, ya tenía memorizadas, mis preguntas, yo ya estaba muy preparado, estaba consciente, obviamente la parte, profesional, siempre va primero, la parte fan de mí, obviamente, si estaba emocionada de, no, pues vas a conocer uno de tus directores favoritos, ahí, vas a conocer al director de tu cuarta película favorita, o más bien la, pues sí, no, mi cuarta o tercera, yo diría, y pues una película que me marcó muchísimo, entonces, pues sí, ahí como que ya estaba medio starstruck, pero, yo sabía, cómo debía comportarme, y así lo hice, y justo como les dije, que había fans alrededor, pues aproveché y le dije, oye, por favor, es que yo vengo a trabajar, yo vengo a, a conseguir entrevistas, no vengo, ni por fotos, ni, ni eso, ni, sí, ni a que me firme algo, pero me traje mi Blu-ray de la Land, me podría hacer el favor de, que si puedes, que te lo firme, y sí, sí me lo firmó, y es algo que agradezco, y a esta, a esta chava que me hizo el favor, que, bueno, ella también en cierta forma iba a entrevistar, pero, solo fue, me dijo que solo iba a entrevistar a los invitados, no sé, estuvo muy raro, pero, bueno, ella me hizo el favor de que, me firmara mi Blu-ray, de mi chazado, y pues es algo que estoy, que, que es de mis, pues sí, hay que ahí tengo con mis Blu-rays firmados, y entonces ya, pues ya empieza, la alfombra, incluso yo igual hice, otras entrevistas, posteriores, para probar mi micrófono, para probar que si sirviera el adaptador, que eso era lo principal que me preocupaba, pero todavía, si servía, entonces ya, llegó el momento, ya pues, entonces ya, pues justo el primero que pasó, fue David Chazelle, y, cada vez que lo tenía más cerca, como que sí, ahí, ya sabía que tenía que hacer, entonces ya pasó, le hice la entrevista, fue, bueno, van a ver su reacción, se, le gustó, mi, pues sí, mi pregunta, yo usualmente, ya lo he compartido antes, hago, y sobre todo en estos casos, ya si, pues si es Junket, ya es diferente, obviamente ahí, pues sí hago muchas, pues sí, no tantas preguntas, out of the box, pero en estas que tenemos poquito, pues me gusta como, causar impacto, y aparte, de que son preguntas interesantes, siempre me gusta, porque tengo reacciones diferentes, y aquí, les empezó a reír, y bueno, ahora, cuando les deje, la entrevista, la van a poder, escuchar, ver, entonces, bueno, si lo ven en YouTube, van a poder ver su reacción, que sí, le gustó mi, mi pregunta, y de hecho, ya cuando, cuando corté, ya, me dijo, oye, me gustó mucho tu pregunta, me hizo reír mucho, te va, gracias por, preguntarme algo diferente, y yo ahí, pues aproveché, también le di las gracias, y yo le dije, este, ahí ya le pude decir, oye, pues mira, la verdad es que, la verdad es que, es una película importante para mí, le platiqué muy poquito, porque obviamente, pues tenía que hacer otras cosas, él, y bueno, yo igual, iba a trabajar, pero pues, le quise como platicar esa parte, después de que me dijo, que le gustó mi pregunta, y ya, pues entonces, ya después de eso, como que, no me caía al 20, de, este, acabo de entrevistar a, a uno de mis directores favoritos, no, no me caía al 20, incluso estaba hablando con un amigo, y pues le dije, ah, ya lo entrevisté, así como todo normal, y hasta él me puso, ah, no, pues sí, tú muy tranquilo, me estás diciendo, que acabas de entrevistar a esta persona, y tú estás muy tranquilo, yo sí, estuvo bien, ya voy a ver cómo quedó, o sea, como que todavía no me caía al 20, y ya pues ya, después, ya entrevisté a Diego Calva, y también después a Olivia Hamilton, que les voy a enseñar esas también, y, y ya pues, ya terminó, una alfombra, bueno, alfombra dorada en este caso, y ya me puse a ver, el metraje, y tristemente, y justo en mi entrevista, había grabado algo antes, y el audio ahí estaba mal, pero lo bueno es que con la entrevista, el audio no estuvo mal, pero sí, antes de la entrevista, había grabado como, algo, que tenía que ver con la pregunta, y la tuve que cortar, porque pues si no, no se escuchaba bien, y eso sí me, como decimos acá en México, sí me agüitó un poquito, entonces, pues ya, estaba revisando el metraje, de lo que había filmado, porque claro, obviamente, pues aquí, los que vamos como medio digital, tú eres tu mismo reportero, y tu mismo, camarógrafo, hay veces que sí te dejan, entrar, con alguien que te va a grabar, hay veces que no, esta ocasión, fue una de las que no, entonces yo era mi mismo, camarógrafo, y tristemente, yo, no tengo el mejor pulso del mundo, como decimos en México, pulso de maraquero, no lo, yo tengo ese pulso, entonces, bueno, curiosamente, cuando estoy trabajando, cuando tomo fotos, o cuando estoy grabando, no se me nota tanto, como si se me nota, cuando estoy, pues normal, pero pues, ahí en el video, si se nota, un poco mi pulso, vaya, desgraciadamente, pero pues, bajes del oficio, cuando eres tu propio, camarógrafo, y pues a la vez, tienes que estar agarrando, este, el micrófono bien, para que justo no pasara, lo que me pasó, con lo que grabé antes, pues eso es lo que pasa, pero afortunadamente, todas las entrevistas, salió bien, salvo por esa parte, que les conté, y, pues ya, ya estaba revisando todo, mandando todo, lo que tenía que mandar, y pues ya, bueno, yo ya había visto la película, y no planeaba, volver a verla, ahí, y entonces, ya, hablando con una persona, que conozco ahí, me dijo, oye, pues quieres volver, a ver la película, y yo, la verdad es que me gustó, me gustó demasiado, entonces, si se puede, si la vuelvo a ver, y ya volví a ver la película, este, cuando, pues originalmente, no la iba a hacer, entonces, pues tuve mucho más tiempo, de lo planeado, pero, pues fue algo padre, fue una experiencia, muy padre, este, y, pues, todo esto, se los voy a dejar al final, todas las entrevistas, y todo, para que lo puedan, ver y escuchar, y, pues sí, fue, así fue como, entrevisté, a un ganador del Oscar, este, la alfombra dorada de Babilón, es una que tengo, muy en la memoria, que la tengo muy, la recuerdo con mucho cariño, y la verdad, pues es una, de las experiencias, que, que más agradezco, haber tenido, en lo que he trabajado, en medios, y, pues, espero haberles, podido compartir un poquito, perdón, por, que estuvo muy corto, este episodio, ando un poco, enfermo, pero, no los quería dejar, sin contenido, y ahora sí, que sin más preámbulos, me despido, y les dejo la entrevista, bueno, de diferentes contextos, y diferentes edades, pero, ¿cuál sería el día ideal, entre, me y Sebastián, y Manny, y Nelly, ¿no? ¿Como un día para ellos? Sí, como un doble día, I think, I think they should all go together to, toby Maguire's lair, at the end of Babylon, the Black House, I think that, I'd be very interested in seeing, how they operate together there, yeah, totally, we'll see, Entre todos los personajes de la filmografía de Damon Chassel, ¿con quién crees que Manny se llevaría mejor? Definitivamente con el de Weeplash, porque son incansables, y tienen absolutamente una ambición, y sobre todo, no tienen miedo. Gracias. Muchas gracias. They're from different contexts, and different ages, but, if we're talking about couples, what would be the ideal double date, for Mia and Sebastian, and Nelly and Manny? Oh, like, where would they go, or what would they do, even? Yeah. Wow, I mean, okay, I think they would, they would start at a jazz bar, and then, they would, drink a lot of mezcal, and end up at an orgy, and do a lot of drugs, and then, um, and then, party all night, till the morning. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 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 Gracias.